¿Qué es la posibilidad de los institutos? Se abrió la posibilidad, por esta lucha que tienen los institutos, entonces el gobierno escolar dice, bueno, está bien, a ver, veamos, charlémoslo. Pero sabemos que por detrás, como ocurrió con el decreto a los institutos de educación privada, de gestión, o sea, público de gestión privada, que les bajaron un decreto, el 436 del 18, le bajaron ese decreto directamente cerrando, cerrando los institutos. Todos sabemos que Jujuy han cerrado los institutos, de hecho, no empezaron las inscripciones, todo para echar para tanto, no hubieron inscripciones. Sabemos lo que pasó en Capital Federal y nosotros acá en Mendoza no queremos lo mismo. Por lo menos, si hay que establecer algunos cambios, que nosotros estamos abiertos a poder establecer algún que otro cambio de funcionamiento, cambios hacia adentro justamente para poder defender al estudiante, para que el estudiante tenga más posibilidades, más para educación. Sabemos que lo podemos charlar y nosotros somos muy abiertos a charlarlo. Siempre hemos estado con la propuesta de charlar, debatir, estar frente a ello y debatirlo sin ningún problema. Así es la democracia, así la entendemos nosotros. Y como eso no está ocurriendo, nosotros ahora, desde las acciones que tenemos en los distintos IE, en este caso el profesorado, bueno, hemos establecido esta dinámica de tener una clase pública, es un lugar público, abierto, y bueno, están todos invitados a esta clase, nosotros no vamos a estar sin clase, vamos a estar en clase, pero en la calle también. Y también vamos a estar en foro y asamblea, justamente debatiendo lo que se debía haber hecho antes. Y nosotros queremos, queremos que la educación superior siga creciendo como viene creciendo, sabemos, nosotros sabemos que viene creciendo, fíjate toda esta cantidad de alumnos, imaginate que toda esta cantidad de alumnos que hoy están en San Rafael tendrían que trasladarse a algún otro lugar, y también lamentar que muchos de ellos también podrían quedarse en algún momento sin su ingreso, sin las posibilidades de estudiar. ¡Gracias!